La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En todo siempre el color es del cristal con que se mira De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías Después con otro cristal cambió el color y ya no eras La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón La luz y un fósforo fue nuestro amor pasajero Duró tan poco lo sé como el fulgor que da un lucero La luz y un fósforo fue nada más nuestro idilio Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más